Venidos a este vídeo de los 20 países más racistas del mundo. Basado en un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 2011. Este vídeo se ciñe rigurosamente al informe oficial de la ONU. Que no especifica cuál de ellos es más racista entre los 20 países. Otros vídeos están basados en encuestas sin objetividad. Ciertamente es que existen países más racistas que otros, pero el racismo y la xenofobia es siempre un mal en nuestra sociedad, por muy menor que sea. Cada uno valorará su propio ranking personal. Juzguen ustedes mismos. Canadá. Canadá es un país que se jacta de ser un país tolerante, pero lo cierto es que hay una división racial entre los anglo-canadienses y los franco-canadienses, que han tenido momentos de violencia. Además del genocidio sistemático y secreto del gobierno canadiense contra las primeras naciones de la cual hablaré luego. Canadá es un país secretamente racista y han sabido ocultar bien eso y mostrando una máscara de tolerancia que incluso, su población ignora. Alemania. Los alemanes temen a su pasado nazi, pero también una muy buena parte de la población se sienten orgullosas de su pasado nazi. Cantando himnos de la Alemania nazi en fiestas y bares, como los que son comunes en Nuremberg, además de que se reportan numerosos ataques a judíos y musulmanes, especialmente turcos. La discriminación a Turquía viene de la inmigración de turcos a Alemania, además de la política alemana por impedir que Turquía entre a la Unión Europea, pues uno de sus argumentos es, que son musulmanes. Japón. Japón es una sociedad muy cerrada y tradicionalista, heredera de la tradición samurai y las costumbres de la restauración meiji. Tienen un cierto desprecio por el extranjero y se puede palpar bien en la fila del supermercado y en la contratación laboral, aunque solo es un desprecio o miedo a las diferencias culturales. Es también bien sabido su fascinación por lo extranjero, una especie de contradicción que es rastreada desde la restauración meiji. República Dominicana. En la República Dominicana se tiene una especie de admiración por lo hispano y un sentimiento de superioridad frente a sus vecinos haitianos y demás países caribeños, viéndose a sí mismos como superiores. Esta idea es reforzada durante la dictadura de Trujillo y aún en día, su desagrado por Haití es palpable. Francia. Francia es un país que durante mucho tiempo se volvió arrogante en su cultura, pero en los últimos años la ultraderecha ha ganado poder. Gracias a sus ciudadanos que coinciden con su ideología racista y reaccionaria, además de los actos de violencia que han cometido contra los inmigrantes argelinos, su miedo es básicamente a la islamización de Europa y el miedo del terrorismo, que los ultraderechistas han sabido aprovechar. Australia. Australia durante mucho tiempo tuvo un programa político no oficial llamado Australia Blanca, si bien fue abolido, aún existen pequeños grupos racistas que defienden la discriminación racial. Las personas que han sufrido eso, fueron asiáticos y musulmanes, estos grupos han empezado a crecer y a ganar cierta fuerza, lo cual se ha visto con alerta de que el ultraderechismo esté ganando fuerza nuevamente como en el siglo pasado. Países bálticos. Estonia. Letonia. Lituania. En estos tres países de Europa del Norte muy cercanos entre sí, se ha suscitado un fuerte crecimiento de grupos neonazis y múltiples ataques a musulmanes y judíos y la quema de sinagogas. Cabe destacar que rebasan lo que se puede llamar minorías, pues según encuestas, estos comportamientos o pensamientos se vuelven comunes entre los jóvenes, así como también dentro de la política hay reaccionarios ultraderechistas, que abiertamente hablan de una herencia nórdica y tradiciones guerreras. Que incitan a un pensamiento fascista. Argentina. El racismo en Argentina es sumamente palpable desde la sociedad hasta el gobierno, la población argentina usa términos como negro o cabecitas negras como términos despectivos por aquellos que no son rubios y aunque lo digan de cariño la connotación es evidente, esto en el aspecto cultural cotidiano, también se debe destacar el odio hacia los peruanos, bolivianos y uruguayos por considerárseles inferiores en cuanto a su color de piel o cultura. Así también se tienen una cultura de los que bajaron de los barcos donde se tiende a despreciar la herencia hispana y más aún la latinoamericana y se abraza una cultura parecida a la norteamericana de proinmigración europea, en la cual hasta en las mismas leyes argentinas dictan que se facilita la entrada a inmigrantes europeos como un idealismo de la supremacía europea y asimismo se defiende esta idea. Además los ataques a personas no blancas son frecuentes, especialmente a peruanos y bolivianos y uruguayos, los boliguayos, por parte de grupos neonazis bien cimentados y de número creciente, inclusive la política argentina, con la chilena, apoyaron la entrada de fugitivos nazis y se les dio cobijo, cuando debían de enfrentar su juicio y se les protegió por décadas. Austria. El mismo problema, alto crecimiento de grupos neonazis y ataques a judíos y musulmanes, además de que miembros de la política austríaca han defendido la ideología nazi del pasado y han apoyado tales bases ideológicas, mostrándose orgullosos del pasado nazi. Austria tiene una concentración de neonazis muy bien cimentada. China. En China hay un particular odio por Occidente, desde la época de los imperios del siglo XIX en el cual saquearon a su país, ahora es una arrogancia hacia ellos, pues se convierten en superpotencia. También tienen un particular prejuicio por lo blanco, pues todo aquel que tiene la piel oscura es sinónimo de una persona obrera, campesina o que tiene un bajo nivel social. En contraste por el blanco que es una persona deseable para los puestos mayores y un sinónimo de belleza muy marcado en las ciudades de China. Rusia. Lamentablemente el cáncer del fascismo alcanzó a Rusia. Se han visto múltiples y frecuentes ataques a extranjeros de diferentes nacionalidades y religiones, asimismo se han multiplicado enormemente grupos neonazis y de skingers de tendencia fascista que han hecho marchas de gran magnitud donde reivindican la supremacía blanca y la herencia nórdica, también se ha visto una curiosa fusión del fascismo con el comunismo donde los rusos fusionan la bandera nazi con la hoz y el martillo, creando una política teórica fascista desde una visión de la gloria soviética, cosa que es incompatible desde muchos puntos, y un insulto para la propia Rusia. Claro esto se ve en Moscú y las zonas cercanas a los países bálticos, Finlandia, San Petersburgo y Polonia, mas no en el resto de Rusia hasta las islas Sahalín y Kamchatka, donde es virtualmente limpio. Sudáfrica. El país africano con el mayor racismo en toda África. Aquí el racismo fue por años impulsado por los blancos. Con su política de apartheid la cual se institucionalizó y marcó la vida de muchos por años, aquellos blancos mantuvieron en discriminación y violencia a los negros. Pero el sistema de supremacía blanca colapsó por presiones mundiales y por Nelson Mandela, aquellos racistas huyeron a Reino Unido, pero muchos se quedaron pero ahora el racismo pasó de los negros, a los blancos. Donde estos tomaron venganza y la discriminación sistemática la hacen los negros, si bien el gobierno lo niega y es ilegal, como lo estípulo Mandela, la verdad es que la venganza se da y los blancos. Ahora son los que la sufren y el resentimiento se acumula más y más, la delincuencia, asesinatos y violaciones tienen como objetivo los blancos. La discriminación laboral también se da contra los blancos. Aunque hay élites de blancos y adolescentes que aún mantienen una idea racista blanca, pero su racismo ahora no se compara con la venganza racista de los negros, la cual puede estallar en guerra civil. Chile. Este país sudamericano tiene un particular odio sumamente palpable por los indígenas mapuches, quienes han denunciado esto por años. Así como una discriminación evidente contra peruanos y bolivianos a quienes ven como personas inferiores racialmente, aunque esto solo es en un sector de la población, es claro que términos como negros son usados de manera peyorativa, parecido a Argentina, además de los ataques raciales contra ellos. Los cuales hay numerosos reportes sobre esto, y los grupos neonazis, que han logrado florecer adecuadamente en la sociedad chilena. Suiza. Suiza ha reportado numerosos casos de ataques raciales y discriminación contra inmigrantes de origen árabe y el florecimiento de grupos neonazis. Pero más que nada, hay un pensamiento de supremacía generalizado en la población, ya sea racial o cultural, o ambos. España. La sociedad española está muy arraigada a algo que llaman raza española e inclusive muchos grupos neonazis, franquistas, falangistas y skingers apoyan la idea de la raza pura española, cuando en realidad, gran cantidad de pueblos habitaron España. El pensamiento español de la supremacía de civilizaciones es apoyada por los hispanistas que creen que el imperio español es la cúspide de la civilización humana, y tratan a los latinoamericanos como seres inferiores denominándolos, sudacas. Indios. Los ataques a inmigrantes son frecuentes contra musulmanes, chinos y latinoamericanos, así como los asesinatos organizados, esta violencia es tan alta que el mundo lo percibe y a pesar de que el Estado español no apoya algo así, la población tiene arraigada un orgullo por España que cruzó la línea de orgullo y patriotismo y se convirtió en la excusa para muchos de atacar a quienes son diferentes y en general la población española tiene prejuicios muy graves y de tendencia racista que es apoyada por la misma población y poco o nada hacen para combatir eso. Países nórdicos. Noruega. Suecia. Finlandia. Islandia. Y Dinamarca, incluyendo Groenlandia, los cinco estados de Europa del Norte con tendencia racista. Los hechos son sumamente similares que los países bálticos, ataque a musulmanes y el florecimiento de grupos neonazis y de skingers de tendencia fascista. Más aún la herencia nórdica que desde un punto de vista ultraderechista más que patriótico también crece. Se tiene también noticias de que en la nobleza sueca y noruega han hecho comentarios y afirmaciones de tendencia racistas de supremacía nórdica y blanca. Reino Unido. El racismo de los británicos podemos decir que es total en la población británica, pues se muestran como los modelos de progreso europeo, además de un sentimiento de superioridad racial y cultural. Los británicos muestran su racismo desde los medios impresos hasta en la vida diaria, como el trato desigual y discriminatorio hacia los irlandeses, que inclusive desde el siglo XVI llevan masacrando, también se les trata a todas las personas de las antiguas colonias como si fuesen todavía esclavos o ciudadanos de segunda, como en la época colonial, como a los indios, o hindúes como algunos se los conocen, cabe destacar que los que huyeron de la nueva Sudáfrica tras la caída del apartheid, se fueron a Reino Unido, y su pensamiento racista ha progresado muy bien en Inglaterra. Los ataques a musulmanes, católicos, indios y demás personas de las antiguas colonias por parte de reaccionarios ultraderechistas y neonazis es muy frecuente. También se tiene conocimiento del racismo incluso en la nobleza británica, el ejemplo más famoso es el de la relación de la princesa Diana de Gales, y su esposo de origen egipcio, musulmán y no blanco, y su posterior asesinato de ella, pues horrorizaba a la estricta nobleza británica. Estados Unidos. La política estadounidense desde su independencia ha sido meramente racista, esclavitud, genocidio indígena, segregación racial sistemática e institucional. El racismo norteamericano es palpable en todos los ámbitos de la vida, los ataques a negros y latinos, chinos y japoneses, musulmanes y judíos, grupos de supremacía blanca como neonazis y el Ku Klux Klan persisten y crecen en Estados Unidos, así como terroristas internos que desean una guerra racial. Estos conflictos raciales son graves y la historia de Estados Unidos tiene múltiples testimonios, las leyes contra los que no son blancos se promulgan aún hoy en día y la predilección en los empleos por los blancos también. Inclusive el racismo de los negros es violento contra los latinos y blancos. Estados Unidos posee una cultura racista que jamás se ha eliminado e inclusive es promovida desde la CIA, FBI, y estado mayor presidencial, no importa que sea su presidente negro, y hasta eso, no es tan negro. Estados Unidos es el país con mayor número de casos de violencia racial y crímenes de odio y el país con mayor número de asociaciones racistas o de tendencia ultraderechista como lo son los skinheads, kkk, neonazis, rna, minutemens y cerca de 70 milicias civiles ultraderechistas y racistas activas, 2009, sobre todo en estados sureños. Ruanda. Un país pobre, pero la mentalidad racista es demasiado fuerte, donde se hacía una distinción terrible entre Hutus y Tutsis. En 1994 se dio la máxima expresión de racismo contra los Tutsis, un genocidio organizado donde se cree hasta un milón de Tutsis murieron a manos del Interamue. Si bien actualmente la ONU ha borrado al Interamue y persiguió a los organizadores y a los participantes, no se sabe cuántos ex-miembros siguen por ahí y los supervivientes se fueron a otros países en calidad de refugiados y otros regresaron a Ruanda y aunque ya no existan ataques contra ellos, ni exista una política o pensamiento en las personas de supremacía Hutu, no se le puede negar que fue uno de los países más racistas. Thank you very much. Thank you. Gracias.